La hermosa mañana, el cielo te ponga a bailar La guadalufara, la guadalufara, la guadalufara va a crecer en la barra La guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara La guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara La guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara La guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara, la guadalufara ¡Suscríbete al canal! ¡Escua el pan y el pucatón! ¡Oti en adiós el fernando de la noche! ¡Cocando el punto de la noche! ¡Cocando el paso, bajo, bajo! ¡Trasada de la noche! ¡Muchos ritos para la noche! ¡Que no te enviamos! ¡Que no te enviamos! ¡Que no te enviamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Suscríbete! Gracias María, ven para siempre a su ciudad. El cielo de la hermosa mañana, el cielo de la hermosa mañana. La hermosa, 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 la hermosa. La hermosa, 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 la hermos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!